Pues sí, aquí andamos en Pajaritas en el Alambre. Y ya ven que el día de ayer pasamos la primera parte de una entrevista con José Manuel Figueroa, que habló de todo lo que ha pasado a raíz de que fallece su padre Joan Sebastián, que desafortunadamente ya hace cuatro años. Y ahora revela cuál es el gran miedo que tiene y si ve posible un acercamiento y reconciliación con sus medios hermanos, que se ve complicado. Vean. José Manuel Figueroa nos cuenta cómo está la actual relación con sus medios hermanos, tras los problemas que surgieron por la herencia de su padre. Aunque no exista relación alguna entre nosotros o entre tíos, primas, bueno, o en mi caso, conmigo, no, yo creo que legalmente va por muy buen camino, va a paso muy firme y esperemos que ya se solucione. Por favor. ¿Y quién es ahora su familia para José Manuel Figueroa? Bueno, mi hija, Gabriela, mi sobrino, los hijos de mis hermanos, Alejandro, que está en la música, incursionando en la música, un gran talento, está buscando su camino allá en Los Ángeles, en Estados Unidos, con la música urbana. Hay muchos tíos también, primos hermanos de mi padre, primos de todos los lados, que me apoyan y conocen mi situación, saben la verdad de la historia, ¿no?, de cómo son las cosas y también, pues, en el lado de mi mamá, pues, están mis tíos. Pero el cariño que le tiene a grandes amigos del medio artístico ha sido tan grande para llamar los hermanos. Por darles un ejemplo, por alguien que conozco, que puedo considerar yo como hermano, pues, Adrián Uribe, efectivamente, ¿no?, y apenas sufrió por hace un año, exactamente, sufrió, bueno, estuvo en el hospital y irlo a ver, y realmente me acobardé, ¿no?, de irlo a verlo y de saludarlo, y él sabe cuánto lo quiero, ¿no?, y él, como también Omar Chaparro, ¿no?, son personas que les guardo mucho cariño y que yo siempre busco en el momento indicado, ¿no?, para buscarme, decirme y expresarme su cariño y que me quede claro que se preocupan por mí. El hijo de Joan Sebastián nos hizo una fuerte revelación que nos dejó con la boca abierta. Sé que me queda otro golpe por vivir. Obviamente, no quiero que sea ahorita ni mañana, pero si algo me puede llegar a acobardar es quedarme realmente solo en pensar de que a la hora, cuando muera mi madre, no sé con quién me va a ayudar a cargar la tabú de mi madre. Es la vida que me tengo que vivir y es la vida que tengo que aceptar y más vale estar preparado ahorita que me caiga de sorpresa. Al final, agradeció al pueblo de Julián la lugar que su padre colocó en el mapa a nivel internacional por el homenaje que le hacen al colocar su nombre a una de sus calles. El hecho de que todos en mi pueblo hayan estado de acuerdo en cambiarle el nombre de la calle, la única calle que tiene mi pueblo, Julián Tla, y ponerle Joan Sebastián, pues es un gran honor. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Felicidades, Omar. Muy buena entrevista. Sí. Y bueno, pues es que él ha recibido muchos golpes, ¿no? La muerte de dos hermanos, la muerte de su padre. Y pues, como dice, ahora falta una más que esperemos, por supuesto, que no sea pronto. Sí, claro. Es que, digo, sabemos que la ley de vida sí es, que a veces no se cumple de esa manera, pero es esa declaración que dijo ¿quién me va a ayudar a cargar el ataúd? Qué fuerte. Sí, o sea, nadie es cercano, ya no están sus hermanos, entonces, bueno, habrá gente, obviamente, pero pues sí es un miedo porque le ha pasado de todo y no es fácil recuperarse y salir adelante. De hecho, siempre hemos dicho que tienen vidas similares José Manuel y Pablo Montero. Sí, porque han sufrido. Han sufrido, han perdido hermanos, dos hermanos, y pues esto es un camino doloroso. Sí, por supuesto que sí, pero bueno, él siempre fuerte, él siempre se ve, como dicen, echado para adelante, ¿no? Así por eso, José Manuel, tú aprovecha y quiere a tu mami. Exacto. ¿Verdad? Sí, por supuesto, disfrutarla mucho y que le queden muchos, muchos años más. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.